Dale, está bien, mira, yo hoy la voy a tomar ¿Está buena? Está buenísima, muchas gracias Está hecho con zanahoria, con fruta, con piña, con plátano Ay, yo estoy empezando a sentir un poco, un poco mareado, la verdad Tranquilo, hombre, si quieres vamos aquí al lado, te sientas ¿Qué está pasando? Me tengo que acostar, me voy a acostar aquí Ven, ven, hombre, siéntate en ese banco de ahí Ay, acá me siento muy... ¿Tú tranquilo? Que es que, no sé, a lo mejor tanta fruta no te has sentado bien ¿Qué traes? ¿De qué hiciste el jugo, poción? De una receta vegana, de esas, bueno, yo ya me voy, gracias por tomártela ¡Yuhu! ¡Que llego tarde, que llego tarde, que llego tarde! Cataluña me invita a almorzar y estoy llegando demasiado tarde Uy, 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 pero bueno, por lo menos es un buen día A ver, vamos, nada puede dañar este gran día con la comida de que... ¿Qué está haciendo ese ahí? ¿What? Bueno, no pasa nada, que el guardia esté ahí, mirando a la pared, pero no pasa A ver, sigue, tú sigue, Juan, tú sigue, antes de que llegue tarde y cata Y cata me haga chicharrón ¿What? Está llorando, pero creo que no puedo hacer nada A ver, lo voy a dejar llorando No puedo ver a alguien llorando sin preguntarle ¿Qué le pasó? A ver, voy a hacer como una viejita chismosa y le voy a preguntar ¿Hola? ¿Por qué estás llorando, amigo? Calma, calma, tranquilo, no llores ¡Cálmate ya! ¡Espera! No te entiendo nada A ver, ábrela, pero muncia Di Vocaliza Porque mi mejor amigo no aceptó la bebida especial que le preparé O sea, ¿estás llorando porque tu mejor amigo no aceptó la bebida especial que le has preparado y solo por eso está llorando? Espera, espera, pero ya, tampoco hay razón para llorar, tú cálmate, cálmate Pero es que te va a poner mala si nadie se la bebe ¿Y por qué no te la tomas tú? Porque no, era especial, para él Era especial para él, a ver, a ver, a ver ¿Y por qué es tan especial? ¿Quién es tu amigo? Mi amigo es Sonic Sonic el erizo ¿Sonic el erizo? ¿El azul? Sí, sí, ese mismo ¿Y por qué no se la tomó tu amigo? Si Sonic es bueno Es bueno, pero no sé, no la quiso Bueno, yo no puedo hacer nada, yo tampoco me la voy a beber, así que ahí se ve, te voy Que dime rápido porque va a llegar tarde a la cena de mi amiga, hasta luego No, por favor, no te vayas, no me dejes ¿Pero cómo que? Es que me tengo que ir, tú no sabes que mi amiga sabe tal cuando y luego le haga y ¡pum! Me pegas y llego tarde Pero no, no, no sé, a lo mejor, gracias por escucharme, puedo dártelo si quieres Eh, pues dármelo a esa que, ay, es que tengo Bueno, está bien, simplemente para salir de esto rápido e irse a la casa de mi amiga Yo te lo recibo Eh, 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 ¿qué pa-? ¿What? ¿Qué está haciendo esa? Eh, eh, un segundo Eh, está levitando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué, qué? Eh, eh, disculpa la pregunta, pero ¿Puedes darme, por favor, la poción que quedó ahí arriba? Lo quiero intentar Eh, cuando quieras A ver, es que no entiendo esto ¿Tiles? Dame, eh, dame el jugo Con razón no se lo quiere tomar, Sonic Mira eso ¡Es que lo veo! Uy, mira, de verdad me se ha venido muy... ¡Uy, no! ¿What? ¿Qué, qué, qué? Ah, cayó fuerte ¿Qué está pasando aquí? Está... Y me estoy moviendo súper lento, ¿qué pasa? ¡Ah! Perdón, perdón ¿Está seguro que esta poción es... ¿Es jugo? Sí Dale, está bien Mira, yo me la voy a tomar ¿Está buena? Está buenísima, muchas gracias Está hecho con zanahoria, con fruta, con piña, con plátano Ay, yo estoy empezando a sentir un poco... Un poco mareado, la verdad Ay, me tengo que... Tranquilo, hombre Si quieres, vamos aquí al lado, te siestas Ay, me tengo... ¿Qué está pasando? Me tengo que acostar Me voy a acostar aquí Ven, ven, hombre Siéntate en ese banco de ahí Ahí está Acá me... Me siento muy... Tú tranquilo Que es que, no sé A lo mejor tanta fruta no te ha sentado bien ¿Qué traes? Ay, ¿de qué hiciste? ¿El jugo? ¿Poción? Ay, Dios De una receta vegana, de esas... Bueno, yo ya me voy Gracias por tomártela Ay, mi cabeza me duele mucho Ay, que me tomé Ay, que está pasando aquí Ay, me siento un poco extraño ¿Y por qué tengo... ¿Por qué tengo la mano más grande de lo normal? ¿Y por qué soy azul? No puede ser Soy un nariz azul No, 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 no es más Soy Sonic ¿What? Pero... ¿Pero qué me acabo de tomar? A ver, a ver, a ver Recuerda, recuerda lo último que pasó Es que Tyx me ofreció una... Ay, no Ese Tyx me ha engañado Y me ha dado algo para convertirme en Sonic ¿Pero por qué? ¿Por qué me ha convertido en Sonic? ¿Qué motivo tiene? A ver, y un segundo Si soy Sonic ¿Entonces eso quiere decir que soy rápido? No creo, no creo No creo que pueda tener la misma velocidad que Sonic A ver, me alisto Intento correr a la una A las dos Y a las tres ¿What? Ay, ay, ay ¿Es verdad? Soy Sonic Tengo la misma velocidad que él Corre igual de rápido que Sonic Ahora aprovechando esto Voy a agradecerle a Catanuncia ¿Por qué le he podido comerme esas lentejas? ¿Y por qué le he podido almorzar con ella? A ver, ahí voy Ahí voy, Cata Voy a avisar a este donde ¡Regresa! ¡Hola! Eh, ¿What? Eh, ¿Hola? Oye, ¿Dónde crees que va Sonic? Eh, disculpe señorita Pero yo no soy Sonic ¿Qué? ¿No es usted? ¿Te crees que te vas a librar de mí tan fácilmente de la cita que tenemos? Eh, ¿Cómo que hay una cita? ¿Cómo que tenemos una cita, señora? Si yo nunca la he visto a usted ¿Cómo que no me has visto? Mira, estoy muy gracioso Y como si te hubieras comido un payaso Vamos, venga Ven Pero, pero, para Venga, te vas a enterar con mi mazo Con tu mazo Bueno, yo voy, yo voy Pero tengo que decirte una cosa Tengo que ir a donde una amiga Que he quedado con ella para comer ¿Otra? Eh, ¿Otra? No, no ¿Otra? Otra no, o sea, una amiga A ver, espera No me digas que es esa ardilla No, la ardilla no es Espera, espera Tenemos que hablar Ven aquí Ven aquí Ven al parque Mira ¿Tú sabes quién es Tiles, verdad? Eh, sí Tu amigo de toda la vida Mi amigo de toda la vida Que yo no conozco Porque yo no soy Sonic Pero bueno Igualmente ¿Qué te sucede? Hoy te levantaste reloj Mira, escúchame Yo Me llamo Juancho Estaba caminando tranquilamente por ahí Hasta que encontré a Tiles ¿Tiles me dijo qué? Escúchame ¿Tiles me dijo qué? Le había preparado una bebida a Sonic ¿Empezó a llover? ¿Sí? Mira Ni la lluvia te quiere No creo tus mentiras Vamos ya Que tengo prisa Y tengo hambre Que no, que no Que tal Si me dio una poción Y me he convertido en Sonic Que yo no soy Sonic, mujer No te creo ¿Cómo que no me quieres cría? ¿A dónde vamos a comer? ¿O qué vamos a hacer? Espera que mi amiga me va a matar Tengo más miedo De mi amiga que de ti Así que me voy Nos vemos Ahí te dejo Ahí te dejo No ¿Qué pasa? Dime qué pasa Ya, ya tengo mucho miedo Tengo muchos nervios No tengas miedo Que tenemos que tener una cita romántica Pero que Que no se puede Porque ya he quedado con alguien Además que yo no soy Sonic, señora Mire ¿Qué pasa? Bueno Pues me quiere irte con otra vez No, espera Tampoco quiero que estés triste Escúchame Mira No, no, no llores Ay, chicos La hice llorar ¿Ahora qué hago? Pero es que yo no soy Sonic No sé cómo explicárselo Ay, ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío A ver, a ver ¿Cuáles son los gustos de ella? Es que ni siquiera sé Ni siquiera la conozco Ni siquiera sabía que era la novia de Sonic Pero no puede ser Chicos Ya me he dado cuenta ¿Qué ha pasado? Miren Ahora que me lo pongo a pensar Tails me ha dado una poción Para que yo me convierta en Sonic Y que la novia de él Que ya que yo soy Sonic Y él librarse de la cita No puede ser Ese Sonic es malísimo Pero bueno Voy a intentarle explicar Así como lo explica a ustedes Chicos A ver Disculpa Oye ¿Qué? Mira Acabo de enterarme de una cosa Mira Tails me ha hecho una poción Para convertirme en Sonic Y así Sonic Que es tu novio Librarte De ti De la cita ¿En serio? En serio Mira Te lo juro que yo no soy Sonic Yo me llamo Juancho Soy un niño calvo De 72 años Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué no vino? No Pero no llores Que se iba a calmar A ver Mira Escúchame Tranquila Todo va a estar bien Tú solo tienes cuenta Que Sonic No te quiere Y por eso no quiere estar contigo Con la ardilla Mira Yo no sé Yo solo te digo Que en serio Tranquila Si no te corresponde No te corresponde Ahí te ves Yo ya me tengo que ir Y acuérdate que Sonic No te quiere Nos vemos Ahora sí que sí Me he librado Ay Sigue llorando Chicos No me puedo ir Con que esté llorando Tengo que inventarme algo Mira Disculpa Vamos a hablar una cosa Si Sonic No quiere salir contigo Tal vez es que No te quiere nada Y por eso Te aburre un poco Estar contigo Ay no Creo que así no era Mira Tú no te preocupes Que Sonic No vale la pena ¿Viste? No vale la pena Si no quiere estar contigo Y convence a su amigo De que le dé una posición a otro Para convertirse Y luego no salir contigo Pues es que no te quiere ¿Pero entonces No quieres tener una cita conmigo? ¡Cara! Que no Que no Que tengo Bueno Iba a decir lo que tengo Pero que tengo Un amigo esperándome Así que no ¡Me me metí en cabo! ¡Oye! ¡Pero espera! Antes de irte Tengo una pregunta Para ti ¿Qué? ¿Cómo me vuelvo a convertir En normal? No sé A lo mejor A ver Voy a mirar este aleano Señor ¿Cómo? ¿Cómo volvió a llover? ¡Pero hay que ver! ¿Cómo volvió a llover? ¿Cuántos salderos También es rapidísimo ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasó? No lo sé No lo sé Voy a preguntar A alguno de estos aleanos A ver si tiene una Poción de cancelación Dale, dale Pregúntales Chicos Me tengo que volver Otra vez Cuancho Porque si no Cata me va a hacer Chicharrón Y ustedes saben Cómo se pone Cata Además que tampoco Me gusta ser rápido Miren eso No puedo ni siquiera Controlarme Ni ver nada ¿Qué? ¿Pero tú estás loco? ¿Cómo que 30 esmeraldas? Ahí están peleando Ahora ahí por las 30 esmeraldas ¡No! ¡No le peguen señora! ¡Cálmese! Con razón Sonic no quiere estar contigo No, pero ¿qué? ¿30 esmeraldas Por esta cosa? ¿Qué? Madre mía No, pero igual lo pagaste Eras rica Bueno Este es un fiel arruño Bueno, a lo mejor Puedo ser tu Sonic Si eres rica Bueno, si quieres ¡No, no! ¡Mentiras! Pero me voy a tomar Esta poción Pero si me la tomo Me va a dar mareo Y eso como la otra vez Pues sí Es una Un efecto secundario Bueno Me la voy a tomar A tu salud señora Nos vemos Venga, pero tómatela Aquí en el banco Que no quiero que te des mal Dale, dale Me la voy a tomar Acá en el banco Y espero que encuentre a Sonic Y le dejo la chancla Porque si no te quiere Ya, si te cosa Ya, yo me voy a fiesta A buscar otro cerizo Bueno ¿Cómo que? Se fue Se fue de fiesta A buscar otros cerizos Pero madre mía No me lo puedo creer Pero no pasa nada Yo me voy a tomar esto Pues toda vainilla No, pero me siento normal Como si no me hubiera pasado nada ¿Será que me ha dado otra cosa para? Una galleta Eso fue demasiado gracioso ¿Quién eres? Ah, no ¿Te acuerdas de mí? No ¿Por qué estoy hablando así? Porque tengo una mano tan pequeña Ahora soy un bebé Pero ¿Qué pasa? ¿Qué te extrañas? Te dio una poción de No sé qué cosa No puede ser ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo que hablar con mi amiga ¿Con tu amiga? ¿No quieres que te ayude yo? No, no quiero que me ayudes tú Por alguna extraña razón Pienso que tú eres malo Entonces yo me voy Muchas gracias Chicos, ahora ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde vas? Déjame ir Por favor Tengo que ir Ande mi amiga Me iba a invitar a un biberón Con lentejas ¿Un biberón con lentejas? Sí Por favor Ya déjame No Me da mucho miedo Bueno Ahí se ve señor Nos vemos Ay chicos No No puede ser Míralo ahí Me sigue persiguiendo Es extraño esto A ver, a ver, a ver Me voy a esconder en esta basura Chicos ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por favor Dejen su like Quiero volverme otra vez Quancho normal Hasta cuando se entere Que no estoy en casa Me va a matar Dios mío ¿Qué hago? Pero bueno No pasa nada Por lo menos ya me dejó Espera ¿Hay algún trato Que pueda hacer contigo Para volverme otra vez normal? ¿Qué traes encima? Pues tengo una botella Bueno Me sirve para guardar más cosas ¿Qué quieres? Me quiero convertirme en normal Por favor En otra vez Quancho Porque es que Si mi amiga me ve así pequeño O tal vez No estaría tan mal Ser un bebé Pero no quiero Bebé normal Por favor Señor Bueno Toma eso A lo mejor Te sirve O a lo mejor No A lo mejor No sirve A lo mejor No Pero Se va Y se va Ay chicos ¿Qué voy a hacer? A ver Me voy a tomar esto Acasentado Porque sé que hay efectos Secundarios Con esto Con esto Ay lo veo Lo voy a tirar esto aquí Pues yo me Pues yo me siento normal Ay Dios mío Ay Santa madre de Cristo Ay me duele mucho la cabeza Pero ya soy Juancho Por fin Me he vuelto a la normalidad Ahora si puedo ir a comerme ese plato De Texas Vegas Juancho ¿Dónde has estado? Cata Si te contara Es una historia muy graciosa Me he convertido en Cata Estoy muy enojada Si me enfriaron los Los Estos La comida Se te enfrió la comida Y todo Cata Tranquiliza No te preocupes Todo va a estar bien Yo si te contara Lo que me ha pasado hoy en día Esto está con otra chica Hablando Pero para convertir ¿Cómo que con otra chica? Ay pero Pero déjame hablar Cata Es para convertirme en normal Me he convertido en Sonic ¿En Sonic? ¿Qué? No me crees ¿Verdad? Ay por eso Esos destellos tan raros Que traen Los destellos tan raros ¿Qué traigo? No sé Veo como un humito Que te sale de la cabeza Como si se te hubiese freído Cata Mejor vamos a comer Ya tengo hambre Bueno vale Vamos Dale perfecto Vámonos Ay chicos Que día más extraño Pero bueno No pasa nada Con que ustedes Dejen su like Yo soy feliz Ay que extraño fue todo